Los pequeños ahorristas tendrán garantizado los depósitos de hasta 100 mil euros en toda Europa. Este es un punto crucial de la futura Unión Bancaria que pretende reforzar la solvencia del sector financiero y evitar que los contribuyentes sigan pagando por las quiebras de los bancos. En Europa se debatió durante mucho tiempo sobre una regulación común. Ahora se perfila una solución. Todavía no está claro cómo se llevará a cabo la liquidación de las entidades en crisis ni quiénes decidirán al respecto. Pero de momento habrá un fondo de liquidación de 55 mil millones de euros financiado por los bancos que intervendrá cuando quiebre un instituto. Y hasta su constitución los bancos en dificultades podrán recurrir al fondo de rescate de la zona del euro. Esta responsabilidad compartida había tenido resistencia sobre todo por parte de Alemania. Sin embargo, el consenso en estos puntos clave aumenta la probabilidad de que se firme un acuerdo para la Unión Bancaria Europea antes de finalizar el año.